¿Cuál fue la sesión en apoyo a otros compañeros que vinieron también de una cerradera del 1 de mayo de Roca? Bueno, los resultados fueron positivos. Es una situación similar donde quedaron los empleados sin dueños, sin empresarios y bueno, ante la decisión de irse a su casa o seguir trabajando, decidieron como nosotros conformarnos en una cooperativa y seguir adelante con una fuente de trabajo conformando a la empresa en una empresa recuperada. La situación está mucho mejor, hemos mejorado muchísimo, hemos mejorado la radio en cine, en la transmisión, la programación la hemos complementado porque estuvimos vacíos de contenidos e incluso estábamos quedando cada vez menos personal. Así que por suerte, también gracias a Dios, pasó esto porque si no, no íbamos a quedar nadie. Tenemos matrícula, tenemos la matrícula de la cooperativa y vamos por la expropiación, que con suerte puede llegar a salir pronto. Esperemos que mañana se pueda tratar. ¿Qué fue lo que le dijo Pesati? Que nuestro trámite ya estaba completo, o sea, estamos en condiciones de que se trate en la sesión. Nada más que como no está pautado, se puede tratar sobre tablas, pero esperemos que sea positivo, ¿no? Por supuesto agradecer las gestiones y la buena predisposición de los funcionarios, ¿no es cierto? Y el compromiso que habían asumido que, bueno, paso a paso se va cumpliendo. Para agradecer bien de nosotros y de los clientes de la radio histórica de Villa Regina, que tiene más de 51 años de vida, una radio con muchísima identidad en la región del Alto Valle Este, y que merecía tener una continuidad, que gracias, bueno, a que nos decidimos, los siete empleados que quedamos, que ahora somos asociados, estamos tratando y vamos a ponerle todo el esfuerzo en que tenga una continuidad.